DAC, Directores Argentinos Cinematográficos. Distribución de los derechos de autor. Más complejo que recaudar, es distribuir equitativamente entre todos nuestros directores. Para la liquidación de televisión por cable, se utiliza el sistema de valor minuto, que toma en cuenta la duración de la obra audiovisual y todas sus repeticiones. Esto nos permite saber cuántos minutos totales estuvo al aire. Pero no todos los minutos tienen valor. Solo aquellos de obras cinematográficas y análogas al cine, tales como telefilms, unitarios, series, telenovelas o documentales. Quedan excluidos los programas de entretenimiento, periodísticos y deportivos, entre otros. Ya sabemos que hay minutos que valen y otros que no. Ahora, dentro de los minutos que valen, no todos valen igual. Depende de varios factores. El tipo de obra. Por ejemplo, la obra cinematográfica tiene mayor valor que el telefilm. ¿Por qué? Porque un director de cine produce un promedio de 10 obras en su vida profesional. Es decir, mil minutos audiovisuales. Lo que le lleva un año o más de trabajo por obra. Ahora, el mismo director puede producir estos mil minutos de audiovisual en un mes de tira televisiva diaria. Por eso, valen distinto. Otro factor que consideramos a la hora de evaluar los minutos es el tipo de canal. La obra puede ser emitida por un canal presente en muchos cableoperadores o por un canal regional, por ejemplo, que está presente en menos cableoperadores. Recordemos que DAC percibe un arancel proporcional a la cantidad de abonados. Y por último, consideramos el valor punto. Esta variable incluye a la audiencia. Es decir que no solo tenemos en cuenta qué tipo de obra es, cuántos minutos estuvo al aire, cuántos abonados tiene el cableoperador que la emite, sino además, cuánta gente la vio. Por ejemplo, si una obra se emite con una audiencia de mil abonados, su reparto no es igual a otra que se emite para 10.000 abonados. Para liquidar los canales de aire, el tratamiento es similar, salvo que los importes dependen exclusivamente de lo recaudado por publicidad, la que a su vez depende de la audiencia del canal. En cuanto a los rubros generales, lo recaudado se vuelca al reparto de cableoperadores. Nuestra labor es tan precisa que se enmarca dentro de las reglas profesionales de CISAC, que son los estándares de liquidación que utilizan las sociedades similares de todo el mundo. Queremos que la distribución sea segura y justa para todos. Así, logramos que los únicos números que preocupen a nuestros directores sean los de la pizarra. DAC. Directores Argentinos Cinematográficos.